Y ahora que se olvidaron, a ver. Luciana. Hola Manolo. Hola. ¿No vas al velorio? Eh, no, 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 yo... Yo no soy bien visto en esa familia. Me encajes del oficio. Sí, claro, el periodismo y la alta sociedad no se llevan bien. Yo pienso exactamente igual. Y... ¿Y estás solo? Sí, sí. Rodolfo trabajó mucho tiempo en esa casa y... ¿Rodolfo? Peter, claro. Ah, claro, Peter. Yo a Peter lo conozco desde que era chiquita. ¿Sí? Sí, porque mi mamá y la mamá de Nicolás eran muy amigas. Además, querían que nos casemos y... ¿Y tu mamá tampoco está? No, 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 ella se fue llevando a Rodolfo. Literalmente llevándolo. Rodolfo tomó muchos calmantes. Él quería mucho a Francesca, a su madame. Me imagino que está destrozado, pobre. Destrozado es poco. Bueno, todos moriremos algún día, ¿no? Bueno, espero que no sea el mismo día. Qué gilipollas, querías. Hasta en momentos así me haces reír. ¿Será que me encanta tu sonrisa? Espero que... Que ese velorio no cabe nunca. Bueno, la señora Francesca estará muerta un tiempo más. Carlos lanzó a Francesca por su dinero. Fue un accidente, Raúl. No dudo que sea un accidente, pero... Supongamos que tal vez, y solo tal vez... Carlos no le ayudó lo suficiente. Y por un segundo de duda... Él se queda con todo el emporio maldino. Claro. Cállate. Carlos es una buena persona. Es bueno. Por favor. Por favor. ¿Qué es eso? Si no tiene nada que decir, no digas nada. Es que las cenizas de Francesca tienen... Ay, por Dios. No, no, no. Sálaga, salaga, salaga. Si todavía tienes a Francesca en tu cabeza, no la dejes en la cama. Pero si no me valía. Ven, juágate otra vez. Pero cómo me va. No, por Dios. Por Dios. Sálaga. Perdón, Francesca. Perdón. No te quiero en mi camisa. Vivi. ¿Qué pasó? ¿Qué estás? Te quería contar sobre Manolo. ¿Qué? Te entiendo, Vivi. ¿Por qué haces tantas muecas? Mi papá me había dicho que eras bien muecuda. Bueno, ya te voy a contar. Yo fui a ver a Manolo. Yo fui a ver a Manolo, ¿ya? En realidad no sé por qué fui. Yo debería haberme quedado en mi casa, pero... La cosa es que fui a buscarlo para buscar a Peter y poder ir juntos al velorio. Y Peter no estaba. Entonces, escúchame. Me quedé conversando con Manolo y es tan lindo. De verdad que no sé qué voy a hacer ahora, Vivi. ¿Por qué no te quedas aquí y me cuentas qué está pasando? Ay, ahora entiendo lo de las muecas. Este... ¿Cuál es el tema con Manolo? Papá, es un tema de chicas. ¿Sí? ¿Ya? No, y las chicas sabemos cada cosa. A ver, se prepara que después no vamos a ahondar en eso. Un montón de cosas. ¿No te vi en el velorio de Francesca? Ah, ¿por qué no fui? Porque me dio mucha pena. No pude soportarlo, pero... Finji, lo primero que tienes que hacer es decirle a Carlos que se haga otro baño. Ahí está. Buena voz. Un baño más. ¿Qué le cuesta? Le sonríe y ya está, señora Charito. Pero, pues, chicas. Piensa en vosotros, chicas. A ver, a ver, un momentito. Yo hace meses que no tengo nada que ver con Carlos. Pero ahora está viudo y millonario. Eso. Tú misma eres, Charito. A ver, a ver. A ver, escúcheme con atención, por favor. Está claro que Nicolás no tiene ninguna intención de quitarnos la casa. A mí me apena muchísimo la muerte de doña Francesca y la situación por la que están pasando los maldini, pero eso no nos afecta en nada. Así que, por favor, se tranquilizan y seguimos con nuestra vida como siempre. Perdón, Charito, pero sí nos afecta. ¿Por qué dices eso, Lucho? Porque si Carlos se queda con la constructora, ¿me pueden despedir? ¿O te no habrá gerente? Claro. Él es doctor. No sabe mucho de negocios, papá. No, yo no creo que Carlos la haga. Porque él siempre fue muy ostentoso, acaparador. Siempre quiso sacar a pasear a las chicas en la moto. Ay, papá, era un adolescente. ¿Y esas cosas no se quitan, Charito? ¿Sí o no, compadre? Bueno, yo todavía me siento un chivolo. Tú lo que eres es una bestia. Oye, oye, ¿por qué me agresan? Porque solo hice sandeses. Ja, claro. Como el mando lo dejó por Lucianita, estás como loca tratando de llamarme atención, ¿no? ¿Alguien te dijo alguna vez que tienes cara de hamster? ¡Huelca, la hamster! ¡Huelca, la hamster! ¡Huelca, la hamster! Ya, paz, paz. Y no se desviende el tema. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, sí, sí. El Carlos lo planeó todo desde el principio. Si no, ¿por qué se casó con la cocha? Perdón, difunta. Ya, pucharito. Hazte una. Agilíratelo al Carlos y le paso la gerencia para mi marido. Yo no voy a hacer eso. Ya, bueno, Charo, yo puedo hacer... No, no, no. Yo no quiero chocar con el Charo. ¿Pero de qué hablas, Tere? ¿Chocar con qué? Charo, no puedes negar que el Carlos ahora es un partidazo. ¡Claro! La tienes servida, Charito. Mira, si es por la edad, no te preocupes. Acuérdate que él estaba con una tía 30 años mayor. Oye, ¿qué te pasa? Mi hija puede enamorar a cualquiera. Con ustedes no se puede. Ya. ¡Don Gilberto, apure! ¡Córtela, don Gil, es hora! Sí, córtele la vaina. ¿Qué cosa? Yo hace rato que estoy en la bodega. ¡No, no, no! Un momentito. Primero yo. Ya casi atraca. Claro, con el billetazo que ahora se maneja su ex. Hasta yo le voy. No, es broma, es broma. Pero escuche, no hay que insistirle, ¿ya? Yo sé cómo hablarle a mi hija. A ver, ¿qué están cuchicheando ustedes? ¿Qué? Se va a enfriar. Ahorita vamos, hija. Un toque, Chalito. Charo, tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando ahí. Por el amor del señor Dios. Desde temprano están encerrados ahí y no sale nadie. Alguien tiene que ir a averiguar, pues. Yo, yo voy. ¿Tú? ¿Y tú qué tienes que hacer ahí, Shirley? ¿Puedo vender galletas? Ay, ¿no quieren comprar galletas para los niños pobres? Creo que el más indicado soy yo. Busco al señor de las casas con algún pretexto de la constructora. ¡Ay, cállate! Oye, no, ni hablar. Cállate, cállate. Yo tengo la solución. La que nunca falla. Un clásico. Ahí va. Para que vean. Hay que pensar acá en esta casa. Ya está, Fingy. Su chifón para la difunta. ¿Qué cosa? Pero si eso está en la mitad, reina. Ni que la tía estuviera medio muerta. ¿Qué huele? Tiene medio chifón. Ya, no saben que sí les dio risa. Ya pues, Fingy. Te apuntas un poroto con el doctorcito y le pasan las chismeas. El Peter salió temprano. Se tomó una copita conmigo y después se fue al frente. Mira ahora que hablas tú, Gilberto. Entonces ya tenemos informante. Bueno, ahora que esperá que regrese Peter. Desayunen, por favor. Fingy, te estoy diciendo, si no te pones pilas con el doctorcito, doctorcito, cualquier forajía te lo va a quitar, ¿ah? Estás viudo, millonario. Ay, ven. Te estoy diciendo. Después no me dicen. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo. ¡Suscríbete!